Prepara la olla que voy para el comer, para comer, está pedojo. Oye, ¿qué tú dices de esto, chiquito? Oye, ¿esto está sabroso? Escucha, mamá, ¿qué cosa hacerás? Que estando dormido me despierta un chinchín, que no me deja descansar. Pero qué vacilón, daba gracia el pibico, porque era finito y suena bonito como no sé qué. Mira, muchacho, me di una viga, esta es la olla que compré, y tú verás qué rico será, que escucha la olla, te voy a hacer a bailar y te di bien. De verdad, pero qué vacilón, daba gracia el pibico, porque era finito y suena bonito como no sé qué. Porque era finito y suena bonito como no sé qué. Porque era finito y suena bonito como no sé qué. Porque era finito y suena bonito. Y con un cobulo se quiere. Porque era finito y suena bonito como no sé qué. ¿Y qué quiere si tú verás? ¡Cantilante como no sé qué. ¡Cantilante! Vamos a hacer hoy cuando pinta pim. Vamos a hacer hoy cuando pinta pim. Vamos a hacer hoy cuando pinta pim. Vamos a hacer hoy cuando pinta pim pim. Cuando pinta pim pim, pinta la olla, pim pim, la olla ya. Yo quiero buscar, pim pim, mi olla que está tabrona. Es rico cústume, el tortillo de lucha. con su vez, con su vez, con su vez, con su vez, pide pide, pide la placa, pide, pide, el dulce y sabroso, pide, pide, quizá las recetas, pide, ahí nada más, pide, la cocina, pide, la cocina, pide, pide, pide a la olla, pide, ahí nada más. ¡Oye, no subió la olla! La Olla Pimpi 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 La Olla Pimpi